Señora Presidenta, varios temas que son de preocupación de todos nosotros y que anoté medio rápido como para hacer referencias. En primer lugar, cuando ya en esta junta más de una vez he manifestado que el Uruguay era uno de los primeros países narcotraficantes, la comprobación es muy clara a esta altura. A algunas de las farmacias que venden se les ha clausurado la cuenta porque como la marihuana está incluida entre las drogas, a nivel internacional no es permitido el manejo de los dineros provenientes del narcotráfico. Y evidentemente, desde el principio estoy diciendo, Uruguay, el primer país narcotraficante y todavía arriba parece como que nos sentimos orgullosos de que esto nos esté pasando. Internacionalmente no nos favorece para nada porque si alguno no sabía que en Uruguay el propio Estado no solo la produce sino que la vende, ¿cómo podemos decir que no somos un país narcotraficante? En segundo lugar, señora Presidenta, me quiero referir al lamentable texto que quieren imponer en primaria. No lo he leído totalmente, pero en las partes que leí, la verdad, me llama la atención que se le pueda pasar por la cabeza a alguien, que se les pueda hablar a los niños en estas condiciones. Se hace una apología, no vamos a decir que las relaciones sexuales sean algo no normal, es totalmente normal, pero a un niño no le podemos estar diciendo cómo se tienen o no que tocar y qué sensaciones o no sienten. Se me ocurre que eso debería de ser, ya para adultos, con más capacidad. Que van a hacer la ilusión sexual a la que quieran, no me cabe absolutamente ninguna duda y creo que nadie está en contra de eso. Pero hacerles explicaciones que en este texto que se les da a los maestros para que ellos enseñen a los niños me parece no lamentable. Muy, pero muy lamentable. En tercer lugar, no es un tema que yo me quiera inmiscuir en el Partido Frente Amplio. Pero cuando vemos todo esto que está pasando con el vicepresidente, ¿sabe qué, señora Edila? Presidenta, debo de decirle que para mí el vicepresidente no debería renunciar, porque ya después que empezamos a ver todo lo que hay detrás de eso, ya hasta Michelini pidió y se ofreció para hacerse ver que a esa altura en la lista debe de poder hacerlo. Lo cual quiere decir que es mucho más serio de lo que pensamos. Por otra parte, así como dije que Dilma Rousseff no podían haberla sacado, digo lo mismo ahora, porque este vicepresidente lo votó la gente. Si ha hecho algo mal, están los canales para que él cumpla con lo mal, si lo irán a procesar, no sé lo que digo, tiene fueros, no lo va a procesar nadie. Pero lo votó la gente. La gente misma cuando tenga que volver a votar, si figura, no lo votará. Pero es un tema que él está ocupando un cargo al que la gente y por una cantidad tan importante de votos lo puso en ese lugar. Ya aparecen no solo los blancos y los colorados peleábamos por lugares. Se ve que en todas las tiendas hay cargos que son muy apetecibles y esto es a las claras, más claro que esto ya es imposible. Gracias, señora presidenta.